Queridos hermanos, estoy aquí para hacerles una invitación, una invitación especial que les hago del más profundo de mi corazón. Cada domingo estamos haciendo un grupo de oración online para todas las personas, especialmente los jóvenes de Latinoamérica. Es un grupo donde nosotros somos invitados a profundizar nuestra experiencia con Dios, o si todavía no lo has hecho, una experiencia con Dios, te invitamos a hacerla y a vivir con nosotros esa experiencia. Por medio de la oración, del compartir, por medio también de las prédicas, vamos juntos creciendo en los grupos. Cada domingo a las 7 de Argentina, a las 4 de la tarde de México, y puedes ver tu hora también de tu país y unirse a nosotros. Cualquier cosa puede entrar en contacto con nosotros por medio del Instagram AliveInChrist.sh o del email que nosotros vamos a escribir en la descripción de este video. Entonces, nosotros te invitamos y te esperamos en los grupos de oración online organizados por la comunidad católica Shalom. Un abrazo.